Pues cuando yo llegué aquí a este país, pues no conocía a nadie. No tenía amigos, no tenía con quién salir, con quién platicar. Y fue bien difícil acoplarme a las costumbres, a la sociedad. Es difícil encontrarse uno como en un barco navegando a la deriva. Sin amistades ni nada, era depresivo. Gracias al grupo ELM, que es un programa de música gratuita, nosotros, los padres de familia, hemos formado un grupo. Igual los padres convivimos y tenemos un apoyo. Tenemos la comunidad, tenemos en quien apoyarnos en caso de alguna necesidad que no sea exclusiva del programa, exclusiva de música, pero que estamos pasando por alguna dificultad. Tenemos el contacto de esa persona para apoyarnos en ellos. I just feel so grateful to our ELM parents and I feel that ELM really truly is a big family where everyone is incredibly supportive of each other. The deeper purpose for ELM, something I care about the most is to give our children choices in their lives. Research shows that the greater parents are involved in their children's lives, the more successful their children are likely to be. And ELM is a wonderful way of doing this because we have so many different opportunities for parents to be involved, musically, volunteering, in leadership roles and supporting parents of other children too. Nosotros de la forma que apoyamos el programa es cocinando, organizando los padlocks para los conciertos. Para los fundadores y para las familias, tenemos padres representativos que se encargan de comunicarse con los papás y de mantenerlos informados de los eventos. ELM nos ha apoyado mucho porque nos está dando clases de música también a los papás de Yucaléle. Nosotros nos estamos beneficiando el aprender cosas nuevas, por ejemplo, el reparar instrumentos. Y el que los papás estemos envueltos beneficia mucho a los niños porque ellos se sienten apoyados, se sienten que uno le toma más interés a lo que ellos hacen. El ver que su papá está aquí es una alegría porque uno lo ve en la sonrisota que da ese niño cuando ve a su papá. ¡Ay, vino mi mamá! ¡Vino mi papá! Entonces, es muy bonito ver que los padres estemos involucrados. Gracias a la oportunidad de ELMS, hemos compartido muchas cosas mi esposo y yo. Estar más al pendiente de ellos, aprender con ellos. Hemos sacrificado muchas cosas, muchos trabajos, pero lo más importante es la educación y la salud de mis hijos. No me importa levantarme a las cuatro de la mañana, tres de la mañana, ir a trabajar, pero tener el tiempo para compartir con ellos de que uno se da cuenta que sí vale la pena todos los cambios que estamos haciendo para ellos. El programa de ELM se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana, es nuestra familia. Y sin ELM, quizá nuestros hijos no tendrían oportunidad de ver a un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!